Miquitos, esto es Mati, Tietito, y hoy vamos a abrir un paquetón de Link Collection. Hola amiguitos, soy su hermano de Matías, y el día de hoy abriremos este paquetón de Link Collection de acá, de Perú. Si quieren que abramos un paquetón, pero de Dragon Ball, no se olviden de dejar like y me gusta. Esperen un minuto para abrir el paquetón. Hola Limón, y hola, yo voy a abrir este Pikachu Miramar. Mira, no, 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 no. Amiguitos, me tocó un conejo, miren. Le tocó este cangrejito a Matías, y las cartas. Miren, me tocó un Ratata. Y ahí le tocó un Ratata, una carta brillante, ponlo ahí. Ahí viene un elefante, miren, miren amiguitos. Es un elefante Mira, este no tenía a mi hermano, Fabián Otra carta Está bien bonita Otra carta, unos Norlax Y esta, una vaquita Una vaquita, está bonita Ahora vamos por el siguiente sobre Continuamos abriendo los sobres Ahora va a abrir el siguiente Sí, pero me va a ayudar a mi hermano Lo voy a ayudar Para que lo abra el sobre Matías va a seguir continuando Abriendo su segundo sobre Muestra la cámara Mira, me tocó una bañana En mi hermano, no voto por el nenaje Ya Me tocó ese, uno Este, uh, le tocó un giratina De stick Mira, un repetido Le tocó este Y este Este Uh, Matías va sacando dos ya Continuamos con el siguiente sobre Va con su último sobre, Matías Con mi lleta Porque yo no tengo A ver, yo le ayudo a abrirlo Para que sea más fácil Y a ver, muestra tus cartas Mira Uh, tercera brillante Un helado Un bol Saca tu manito Un bol vasos Mira, amiguito Me tocó este Un citra Ya Y ahora Un Pikachu Rainborn Un Bleep Pup Y un Warthor Mira, me tocó un liten Me tocó un liten Y de Pokémon Y de muñeco le tocó un liten Y a ver si se enfoca la cámara Ahí está un liten No se enfoca mucho, pero bueno Un liten Y ahora Yo voy a abrir mis tres sobres Amiguitos, ahora yo voy a abrir mis tres sobres Y a ver, yo voy a elegir este Y vamos a ver que me sale Ojalá que me salgan brillantes Como Matías Me salió un Bannate Un Un Clink Un Un Crán y dos Este que ya lo tenía Un Drone Y un Charizard Que este no lo tenía, amiguitos Para la colección Y vamos a Y vamos a ver Que nos tocó Un Lucia De sticker ¡Oh! Un Nash Un Nash Un Nash Ketchum Y un Y un Taz rojo Amiguitos, vamos con el segundo sobre Mío Vamos a ver que me toca Y me tocó Un Charizard Un El Sears Un Silicobra Un Ditto Y una brillante Que no la tenía Es un Bertret Tipo bicho De sticker Este pececito Y de muñeco Un Charizard Muy bonito Ahora vamos con mi último sobre Con mi último sobre La apertura de Pokémon Vamos a ver Un Entei Un Bulbasaur Un Colasol Colasa creo Un Tapu Coco Y un Octagon Y ahora vamos a ver El sticker Un Eevee Está bien bonito Un Charmille Un Charmille Un Tabs Ya Espera un ratito Matías Matías quiere intercambiármelo Bueno amiguitos Despídete Matías Chao Bueno amiguitos Eso ha sido todo La apertura de hoy Si quieren que abramos Más sobres No olviden darle me gusta Y suscribirse Si llegamos a 5 likes Y más 10 suscriptores Abriremos un paquetón Y abrimos otros Otros sobres Más Bueno Chao Chau